Y ahí le va de nuevo, para toda mi gente hermosa, de la región izteca Y que sueñe un amorazo de raza Y arriba San Martín Pérez, Oaxaca ¡Eso! Esta rosa preciosa de San Martín Pérez, Oaxaca San Martín Pérez, Oaxaca Y como no, para toda la raza preciosa de Guerrero Epa, 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 epa Epa, epa, epa Epa, epa, epa Epa, epa, epa Epa, epa, epa